Bueno, Andrés, gracias por tu tiempo. En primer lugar, agradecerte el pueblo rock and rollero de Santo Tomé que estés acá con tu banda y brindar ese espectáculo que para nuestro entender fue mortal. Y, por supuesto, lo primero que te voy a preguntar es cómo te sentiste en una ciudad chica como es Santo Tomé, corriente, frontera con Brasil, y teniendo todo ese tipo de idiosincrasia que lamentablemente para muchos no es el rock lo que predomina acá, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo bien, súper contento, feliz. Yo soy un músico de metal, pero soy un músico que escucho la música con el alma. Entonces, la verdad que a mí nunca me pongo a pensar cuando voy a tocar un lugar si predomina más el folclore o predomina más otro ritmo que no sea lo que yo hago, que es rock fuerte, no pesado. Soy un amante de la música en general. La verdad me sorprendí, me sorprendí porque encontré una ciudad hermosa, con gente muy cálida, y un montón de chicos así que estaban predispuestos a pasarla bien y eso no se da en todos lados de Argentina. Y, bueno, está buenísimo porque descubrimos una plaza nueva donde yo se la voy a recomendar como colega de muchos músicos a otros músicos para que la tengan en cuenta, ¿viste? Porque a veces es como que uno va siempre a las capitales, ¿no? Y se olvida de que por ahí a 300, 400 kilómetros de esas capitales hay lugares alucinantes, como es el caso de Santo Tomé, que tiene un público maravilloso, muy bueno, y no le digo porque esté acá, lo digo porque lo sentí anoche. Estuvo muy bueno, la disfrutamos. Nosotros, por lo menos arriba del escenario, lo disfrutamos siempre, pero ayer estaba bueno porque el feedback, el ida y vuelta estaba bárbaro. Así que, que bien, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea que hayamos venido a tocar y que haya gente que, bueno, que haga este tipo de producciones, ¿viste? Que se juegue entre bandas, eso es muy importante, ¿viste? No todo el mundo lo hace, a veces pasa también por ahí, ¿viste? Porque los costos son muy elevados, las bandas no se ponen las pilas en llegar a un arreglo lógico para poder hacer las cosas, eso es muy importante también, ¿viste? Las bandas tienen que bajar un poco el, como digo yo, el copete, ¿viste? La visión y darse cuenta también de que hay que abrir fronteras, ¿viste? Hay que ir abriendo caminos y es así. ¿Qué es lo que más te llamó la atención ayer cuando estuviste actuando para los chicos de acá de Santo Tomé? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que rescataste? Y dijiste, bueno, por lo menos vemos la calidez, vemos la entrega que tienen los chicos para con ustedes también, ¿no? Principalmente la información, que eso está buenísimo. Están muy lejos de todo, pero hay algo que nos mantiene unidos a todos, que hoy en día, que no pasaba esto hace... Cuando yo estaba en Animal, esto no ha pasado. Que hoy en día Internet hace posible que la información pueda llegar mucho más rápido a la casa de muchos chicos que por ahí antes no pasaba eso, ¿viste? Antes era como el que no tenía el disco y si no llegaba el disco era imposible que sepas de qué pasaba con la banda, dónde estaban. Hoy en día, por medio de Internet, por medio de los Facebook, por medio del Twitter, por medio de las páginas web, uno se informa. Y creo que eso es fundamental y me impactó eso, la información. Chicos de una edad que yo creo que jamás en su vida vieron Animal, me venían a hablar de Animal y chicos que jamás, por ahí vieron tampoco de Demente, me venían a hablar sobre canciones X de Demente, que estaba buenísimo, ¿viste? O lo nuevo que estoy haciendo ahora, que es un proyecto desde la tierra, también me venían a hablar de eso, ¿viste? Es como que estaban todos muy informados. Y eso me reimpactó, porque en el momento de esa herida de tocar te das cuenta de que cada uno pone de parte de ellos también lo mejor como para estar informado, para entregar lo mejor como público para lo que haces, ¿viste? Hay una cosita ahí que me llamó la atención ayer, es que muchos chicos por ahí pedían algunas canciones de Animal y que vos dijiste que no puedo tocar, no sé si fue una broma, entonces me llamó la atención, entonces dije, bueno, si tengo oportunidad le voy a preguntar por eso, por esa cuestión a Andrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa expresión que tuviste? Yo siempre bromeo con eso, siempre, porque los chicos como que nada, como que piden canciones de Animal y yo siempre les digo que no, que la policía nos prohíbe y que el municipio de tal lugar prohibió una... Mentira, no prohibió nada. Nada, sí, siempre, yo soy un agradecido, como te lo decía fuera de cámara hace un ratito, ¿no? El que no es agradecido de los que ha tocado en Animal, de Animal, es un mal agradecido de la música, porque Animal a mí me dio todo. Yo nací en un barrio muy humilde, por no decir bastante, bastante bajo, muy humilde, familia humilde para abajo. Y con Animal logré, yo compraba mi casa, tener mi plata para vivir, hacerme una carrera, hacerme un nombre, recorrer Latinoamérica, recorrer Europa, recorrer Estados Unidos, codiarme con músicos increíbles, grabar con Lemmy, grabar con Trujillo, grabar con Max. Bueno, hoy en día, hacer una banda con Andreas Kisser, por medio que nos conocemos de la música, conocer un montón de músicos que, bueno, podríamos estar todo el día hablando de músicos increíbles a nivel mundial que conocí gracias a Animal. Entonces, creo que sería muy... de mal gusto mío no cantar una canción de Animal. Pero siempre bromeo con esas cosas de no, no me dejan, no puedo, no... A veces en algunos shows digo, no, no, porque Martín Carrizo no me deja, y con Martín está todo más que bien. Con todos los chicos, por suerte, está todo bien. Y cada uno hace su historia, pero estamos bien, qué sé yo. Por ahora, todo viene como tiene que venir. Cada uno fue creciendo en edad, ¿viste? Ya no somos los mismos que éramos antes, pero está bueno también eso. Yo tengo 46, Martín y Corbata, que vendría a ser como la formación más conocida que tuvo Animal. Son dos años menor que yo, tienen 44 cada uno, aunque por ahí te digan que tienen 42, pero no tienen 44 cada uno. y nada, estamos grandes, ¿viste? Es como que ya la peleita o las diferencias o todas esas cosas ya no va más, ¿viste? También sabemos, los que más o menos conocemos el rock y tu carrera en particular, que incursionaste con algunos temas folclóricos, tuviste también un excelente trabajo homenajeando seguramente a León Gieco. ¿Y qué te llevó a que hagas eso? ¿A experimentar o es porque te gusta realmente el folclore y aquellas personas que se merecen también estar tocando y acompañando en temas que se escuchan en todos lados, ¿no? En realidad, yo, como te digo, nací en una familia de lo que es la parte urbana de Buenos Aires. Entonces, en mi casa se escuchaba de chiquito folclore y tango. Y yo soy un amante del folclore y del tango. A mí me gusta mucho el folclore. Lo que pasa es que me gusta el folclore viejo. A mí me apasiona, qué sé yo, Hernán Figueroa Reyes. Entonces, a partir de esa escuela, de escuchar a Hernán Figueroa Reyes, es como que alguna parte del folclore me empezó a gustar y otra parte del folclore como que no. Porque me gusta el folclore bien de raíz, ¿viste? De esos cantantes así que tienen una voz de verdad, ¿no? Y bueno, y el tango lo mismo. Me gusta el tango, pero viejo. El tango de Rufino, de Marino, de Gardel, pero de Nelly Omar, de un montón de gente que... del polaco, pero de los cantantes viejos. Y eso no lo voy a perder nunca. Creo que eso también es una forma de... que mi papá cantaba, pero cantaba sin ser conocido, cantaba muy bien tango. Y creo que de ahí heredé yo también poder cantar, ¿viste? Cantar naturalmente, más allá de haber roto la voz y la garganta durante muchos años, ¿viste? Que es algo... Y una de las personas que nos hicimos muy amigos a partir del 96 es León, ¿viste? Con León nos hicimos muy amigos, con Gieco. Y León es como mi segundo viejo, ¿viste? Es así una persona que... Yo le digo, para mí soy mi segundo viejo y es una persona que a mí me ayudó mucho y me elevó mucho a tener menos prejuicio, menos miedo a alargarme y a hacer cosas, ¿viste? Y en un momento de mi carrera también dije, está todo bien, sé que mucha gente por ahí se va a enojar. Porque lo sé. No se va a enojar, se va a chiviar así y decir, oh, ¿viste? ¿Qué está haciendo? Cantando folclore con Abel Pinto, cantando folclore con... ¿Viste? Grabando un tema con Mercedes Sosa. Pero a mí me encanta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Grabar un tema con Mercedes Sosa y grabar un tema con Lemmy de Motorhead, para mí es una vibración increíble en el alma, ¿viste? Estoy grabando con dos personas que son de verdad. Grabar con León una canción o un disco con León y que, no sé, y que lo tenga a Trujillo, que es hoy el bajista de Metallica, grabando el bajo en un disco conmigo y es una vibración igual, ¿viste? Es increíble. Yo sé disfrutar de la música. Entonces, en el momento que León... Nos fuimos haciendo amigos, en un momento pintó la idea de hacer este disco que es Un León de Mente y lo hicimos así y quedó increíble. Y la verdad me encantaría... Tenemos la idea de hacer un disco, otro disco nuevo, ¿viste? Un León de Mente, pero no sabemos cuándo en el tiempo porque él está con su disco, nosotros también ahora empezamos a grabar disco nuevo y estamos en eso. Pero a León es una persona que una vez por semana nos hablamos por teléfono, estamos siempre en contacto y gracias a eso también, bueno, Abelito también es un amigo, ¿viste? Abel Pinto es un pibe que yo lo conozco de que, no sé, de que lo iban a ver ocho personas y es un grandísimo artista, una gran persona ante todo, igual que León, pero un grandísimo artista. Y con Abel cantó mucho también, el otro día me invitó a cantar ahí a los que hizo como seis o siete o cinco, no sé, Luna Park, y me invitó a cantar a Luna Park. Y fue buenísimo porque ya la gente es como que relaciona, ¿viste? Y está bárbaro. Y cantamos una canción de León y estuvo bárbaro. Y también nos dijimos los dos ahí en el camarín, che, nos tenemos que juntar más, ¿viste? Tenemos que hacer algún espectáculo juntos, ¿viste? A mí me encanta, me encanta y cada vez que puedo me relaciono mucho con los artistas así nativos de nuestro país, ¿viste? De nuestra tierra, yo voy a Salta y cada vez que voy a Salta es, pero, no condición sino ecuanón, pero es una cuestión de respeto y de amistad que voy a Salta y lo voy a ver al chaqueño y voy a la casa del chaqueño y estamos con él, KIA, y hablamos y siempre, es como que siempre me ve y me dice, en algún momento tenés que subir a cantar, lo que pasa es que no se cuadran las cosas de que, claro, en los festivales donde toca demente no toca al chaqueño, ¿viste? Pero si cuadrase la posibilidad de que él está acá seguramente me dice subí y cantaba, no sé, ¿viste? No sé, zamba para olvidar o cualquier zamba así conocida o una chacarera, ¿viste? Y está buenísimo o como pasó con Peteco, ¿viste? Yo a Peteco también lo pude conocer y súper buena onda, son toda gente muy, Roxana, ¿viste? Carabajal, son toda gente que conozco y que me encanta compartir con ellos desde un mate hasta una baguala, ¿viste? con Mariana Carrizo que es una bagualista increíble. No, de folclore podemos hablar todo el día porque me encanta y aparte soy un apasionado de eso, de hecho, me cagó la idea Ricardo Iorio, está buenísimo, igual lo felicito a Ricardo porque está buenísimo. Ricardo está grabando un disco de tango con los guitarristas de Goyenech y yo quería grabar un disco de tango, ¿viste? Entonces ahora voy a grabar un disco de folclore. Andrés, si yo te digo de la tierra, ¿qué me podés decir? No, un proyecto de amigos alucinante, la verdad veníamos hace muchos años pensando en eso, yo soy muy amigo de Alex González, el baterista de Maná, de todos los Maná, pero muy amigo de Alex, Alex era fanático, es fanático de Animal, venía a ver Animal a México siempre que tocábamos y siempre yo sabía que él era un músico que le gustaba mucho el metal, fuera de lo que tocaba Maná, le gustaba mucho el metal, entonces siempre fue una idea de che, algún día toquemos, hagamos algo, pero siempre fue así, ¿no? Cada vez que nos veíamos pasaba y bueno, también lo conocí a Andreas por Sepultura, Andreas Kisser y a Flavio de Cadillacs también lo conozco, lo quiero mucho, vino él a tocar con Animal varias veces y hasta que el año pasado vino Maná a Argentina a tocar y estábamos ahí en el en el estadio de Vélez después del show y y hablamos ahí un rato con Alex y Alex me dijo che, loco, tenemos que hacer la banda esta que estamos y dije, bueno, dale y bueno, me dijo ¿hablaste con con algún bajista? Le dije, sí, hablé con Flavio, pero nunca nunca habíamos hecho una reunión y me dijo, bueno, mañana juntémonos esto fue hace un año juntémonos y hablemos y nos juntamos en el hotel donde estaban parando con Maná así como estamos acá lo llevé a Flavio y bueno, hablamos de la música que iba a ser música metal que la idea era esa ¿no? música metal y yo le dije me ataría conseguir un guitarrista más que sea latino pero un guitarrista más y me dijo ¿a qué se te ocurre? y yo a mí me parece que Andréas Kisser recontra da ¿viste? lo llamamos a Andréas y Andréas se alucinó dijo, sí yo soy guitarrista cuente conmigo bueno, grabamos el disco y ahora estamos esperando si Dios quiere bueno cerrar con alguna compañía y si no cerramos con una compañía lo vamos a sacar solos pero no queremos que pase de noviembre a que salga el disco yo creo que ya en te diría que a ver en octubre van a van a escuchar seguramente un adelanto de alguna canción ¿viste? en octubre ¿estamos todos esperando? sí, está te digo que ya el disco ya está grabado está increíble pero no porque porque toque Alex porque toque Andréas porque toque Flavio porque toque yo no, está buenísimo loco, está muy bueno es una banda súper pesada muy pesada más de lo que se imaginan se van a sorprender mucho con Alex es un baterista que es tremendo como toque tremendo y Flavio bueno es un extraordinario bajista Andréas y yo por ahí ya veníamos más dentro del metal pero pero ellos dos a mí me impresionaron los dos son increíbles músicos y la banda está buenísima y no es una banda de un disco no es que nos juntamos para decir grabemos este disco y ya no, no la idea es grabar no sé tres, cuatro, cinco discos juntos atemporal ¿viste? porque cada uno va a seguir con su carrera él con Maná él con Sepultura yo con Demente y Flavio con Kaila que está haciendo shows esporádicamente con Kaila y está también con su banda ¿no? voy a agradecer a Sebastián Olivera que nos facilitó a que a que estemos acá un fenómeno un fenómeno la verdad que que Sebastián y todos los chicos que trabajan con él son increíbles porque porque tienen muy buena hay algo que 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 en Argentina se se perdió un poco ¿viste? que es la la credibilidad y el agradecimiento ¿viste? y y yo creo que eso es porque uno vive al día vive constantemente saturado de información y saturado de de golpes que te da la vida pero hay que ser agradecido ¿viste? y hay que y hay que tener credibilidad ellos tienen credibilidad y son gente que hay que agradecerle porque hacen las cosas bien lo que lo que nos dijeron estuvo lo que lo que lo que lo que pusieron más de lo que de lo que de lo que de lo que podían poner hicieron todo lo posible para que sea increíble todo todo no solamente el show sino el estar en un en un lindo en un hotel estar bien cómodo ir a comer un asado hoy ir al costado del río está buenísimo son cosas son gestos muy lindos ¿viste? que yo para mí es muy válido y y y no no son no no es comparable con tal cosa ¿viste? son cosas que uno se lleva y las guardás y y sabes que que si mañana te llamas a persona tiene tiene carta abierta ¿viste? y la última nosotros siempre estamos incursionando en radio sobre todo para la difusión del rock ellos con su programa que le va muy bien y gracias a Dios estamos en la misma radio compartimos el trabajo con Sebastián vivimos hablando de rock otra cosa no se habla y yo tengo un programa que va los viernes nomás y se llama Cocinando Rock ¿por qué? porque doy digamos distintas facetas historias del rock desde los 60 internacional y nacional Joy Division por ejemplo y todo eso pero doy una receta también hablo de de hacer un asado de hacer un pan de morcilla por ejemplo una picadita que se yo todo lo que venga y todo lo que rache entonces quiero saber que que comida si es que te gusta la cocina por empezar y que es lo que experimentar experimentas así para cerrar esta nota que ni te esperabas la pregunta de comida ¿no? pero bueno pero está bueno está bueno porque la comida yo creo que hay un par de hay una si es radio está todo bien en televisión no hay problema hay un par de de cosas que la vida te regala y hay que hay que saberlas utilizar de buena forma ¿no? a mi me regaló la posibilidad de expresarme con la música que es hermosísimo como hay otras personas que que lo expresan por medio de la comida de la cocina otros pintando otros siendo médicos y y creo que todo tiene tiene un fin en definitiva que es entregar lo mejor ¿viste? y pero la comida y la música como el fútbol para mi son pasiones muy similares ¿viste? porque porque uno cuando está cocinando es como que que se esmera de una forma que quiere cuando sirve el plato decir ¿viste? este plato es como terminar una canción ¿viste? como como terminar una buena jugada y gritar el gol es tiene 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 para mi cosas que ver yo soy una persona que me gusta cocinar de hecho estoy casado y mi mujer cocina menos que yo pero pero bueno me gusta más cocinar a mí a veces a veces ella se enoja porque me dice pará dejame cocinar pero yo soy medio como de todo pero pero últimamente para cuidarme para no engordar mucho trato de comer poca carne y y empecé a experimentar mucho con así con 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 cosas que que tienen que que no tengan carne ¿viste? que yo me hago lo lo que más rico hago por ahí es es hago unas calabazas así pero las compro las calabazas grandes ¿no? las corto por la mitad le saco el relleno así un poquito le dejo afuera entonces le pongo queso que mejor que queso en muzarella para para que para que tenga un poco más de sabor ¿no? le pongo muzarella le pongo en el medio un pedacito de 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 no sé si si es igual ají ese tipo morrón rojo bueno pero todo picado después preparo preparo arroz pero al vapor entonces le pongo una vez que se hizo arroz al vapor ahí adentro y y lo meto en el horno le pongo mucha sal para para que para que no quede tan dulce sino la la calabaza ¿no? y y una vez que está hecho que está el arroz ya que está hecho el arroz ya está pero pero agarra como como una como que se tuesta ¿viste? y y y el queso se funde lo saco y le le tiro un huevo un huevo así como frito ¿viste? pero un huevo sin fritar lo tiro así lo rompo le tiro el huevo adentro y lo meto de nuevo en el horno entonces el huevo se termina de cocinar y queda el huevo arriba así y nada no sabes lo que es es una bomba de tiempo natural ¿viste? no tiene nada de carne y está buenísimo eso se lo hago habitualmente igual en yo tengo un twitter que es eh arroba jiménez de mente si 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 lo buscan yo ahí siempre cuando cocino tuiteo lo que cocino es así como que que voy poniendo y pongo receta todo todo así tipo estoy esperando que vengan así los de los de la televisión o sea que viste que hay unos programas de televisión que que pongan cocinando metal viste una cosa así entonces está bueno Andrés gracias por tu tiempo este tu excelente humor y bueno yo creo que no va a ser la la última vez que va a estar por Santo Tomé así que ya vamos a comprometer a comprometer a los muchachos ahí para que ya más o menos van vayan viendo alguna fecha para que estén de vuelta ustedes ojalá estaría estaría buenísimo que por ahí no sé como me imagino que en el verano acá se debe poner bueno viste y o no sé si la gente se irá a otro lado viste pero me parece que no que acá se debe poner bueno porque está el río se deben quedar por acá y mucho carnaval por eso estaría bueno por ahí en épocas así medio de carnaval tratar de 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 hablar con con Seba y hacer algo algo de que sea tratar de hacer algún festival algo algo como que que empiece a tomar que empiece a tomar como como sede este lugar me entendés porque está bueno eso estaría buenísimo viste porque porque yo ser lo que vi era eso había hay mucho hay mucha hambre en el buen sentido de 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 ver bandas viste y y yo creo que que si a la gente la empezás a educar se puede convertir en una plaza muy importante de hecho ayer me hablaba con un chico que que me decía que en no sé si en misiones hacen un festival ahora dentro de poco no sé si en misiones o o o corrientes en corrientes que 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 se hace un festival ahora de cuatro días que que no que que se hace ahora dentro de un de veinte días y y eran festivales que yo me acuerdo cuando yo fui a corriente por primera vez a a a a corriente con con animal eh no había nada viste tocamos y y tocábamos en el mismo lugar que tocaba no sé eh argentino luna viste por decir era no había no había un lugar de rock pero está bueno que lo hayan que lo hayan hecho viste y es como que que van que van marcando como como acá me di cuenta viendo viendo el el cartel de que se hace el carnaval y tienen el lugar donde 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 van ahí desfilando viste y y eso está buenísimo yo la verdad no lo sabía y y creo que esas cosas el cosquín no nace de porque es Córdoba nace porque 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 José se le ocurrió hacerlo y José Palazzo ¿no? José se le ocurrió hacerlo y lo hizo y ahora y ahora ya se 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 hizo ya como como institucional viste como todos los años se hace se hace ahí el cosquín entonces creo que esta es una súper buena plaza está cerca de muchos lugares también que si tuviese una información mucha gente de 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 misiones viste vendría para acá que le queda más cerca ¿entendés? que de Brasil ¿me entendés? que 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 seguramente hasta podrían venir bandas de Brasil y y que seguramente debe haber bandas del otro lado de de metal ¿viste? o de o de o de rock o de reggae o de pop no hace falta es un festival de metal pero que sea un festival de rock así que vamos a ver si si hacemos un poco de fuerza y y convencemos a otros amigos de allá de Buenos Aires que y se vienen con nosotros también finales de noviembre principios de diciembre tenemos el festival del folclore correntino también si me estuvo diciendo vos me estabas diciendo si que que estuvo el chaqueño soledad ¿no? y y bueno ahí si viene si viene León por ahí me me meto en el micro me vengo con León y Abel Pinto también creo que ¿ah va a venir? no vino ahora no sé cómo está para la próxima pero por ahí quién sabe si vamos a convencer a los si viene si viene o León o Abel eh tiene que convencer ahí ven ahí está tiene que convencer al que hace el festival que contrata a León pero no a León Gieco con la banda un León demente entonces viene León Gieco con nosotros y ya está y de paso un par de temas de demente y ya está tienen la dupla ahí completa bueno Andrés muchas gracias por tu tiempo